¿Qué pasa? ¿Te vienes conmigo para salir un rato en el YouTube? No, no, tú no quieres salir en YouTube, ¿eh? Joder, eres el único gato que no quiere salir. Me clas todas las uñas. Bueno, ¿qué pasa, peña? Llevo más o menos una semana sin subir un vídeo al canal y eso no es algo muy habitual. El motivo es el siguiente, han intentado hackearme la cuenta y lo han hecho a través de ingeniería social. Pero de todas maneras no me quiero adelantar, ahora os explico un poco qué significa este concepto y después me meto manos a la obra y os cuento que me han intentado liar. Dándoos una definición imprecisa y de andar por casa, podríamos definirlo como las estrategias, discursos y otras tiquiñuelas que se usan para crear una opinión en el gran público y que además generan un cambio de tendencia. No creo que haga falta que me extienda mucho más en eso, porque forma parte de la más que bien conocida manipulación de masas. Pero si he cogido el término es porque la ingeniería social también se utiliza dentro del mundo de la informática, principalmente para hablarnos de temas relacionados con la manipulación y con el engaño. Y eso es lo que me han intentado hacer. Escuchad que vienen curvas. Bueno, pues el tema está en que hace aproximadamente unos 10 días, allá por el 21 de agosto, me llegó un correo electrónico. Normalmente me suelen llegar correos, no muchos, también os soy sinceros, en plan, me pueden llegar un correo a la semana, un correo cada 15 días, sobre VPNs y mierdas para publicitar dentro del canal. Vosotros me conocéis, ya sabéis cuáles son mis políticas al respecto. A mí no me gusta nada el tema de venderme de esa manera. Y creo que si la gente viene a mi canal y quiere tirar 10 minutos de su tiempo conmigo, es para pasarlos conmigo, no para que les venda un chiringuito. Da igual, sea como fuere. Yo siempre suelo pasar de esas historias. Pero me llegó una propuesta que me resultó muy interesante. Y os explico. La propuesta vino de Filmora, que es una compañía rollo Adobe, que se utiliza dentro del mundo de la edición de vídeos y todo esto. Entonces yo pensé, coño, teniendo un festival de cine independiente, como el que nosotros tenemos, el festival este de cortos, igual estaría guapo que si estos tipos nos promocionan, a los ganadores les diesen un paquete de edición de vídeo para que puedan trabajar en condiciones. Y aparte, también había estado hablando con otros youtubers que me habían dicho que no se pagaba mal y no sé qué, no sé cuánto, y dije, bueno, voy a informarme a ver cuántos dan estos, que es una empresa grande. Entonces, en el correo electrónico venía un enlace a Telegram, que lo suelo utilizar bastante, y dije, venga, vamos a probar, vamos a preguntarles. Y ahora os voy a ir poniendo los pantallazos. Bueno, de primeras yo me presento, hello, hello, y él me dice, envíame tu canal de YouTube. Pum, yo le envío mi canal de YouTube y me dice, perfecto, nos interesa mucho trabajar contigo. A lo que yo le contesto que yo, por mis movidas ideológicas y por movidas éticas, no me gusta poner publicidad, pero que podría hacer una excepción con ellos, y que por favor me fuesen gestionando y aconsejando un poco cómo funcionaba todo esto, pues que me dijesen ellos los precios y cómo funcionaba. Ya veis que no tengo mucho pensamiento de mercado. ¿Qué pasó? Que al día siguiente me dijeron esto. ¡Bum! Que por un minuto 500 pavos, por dos minutos 900, y por tres minutos 1500. Y me venían con una cosa de pre-roll que no tenía ni idea de lo que significaba. Supongo que sería antes de empezar con mi contenido, o lo que sea, no sé. Como podéis ver, ante eso, yo flipo en colores, les pregunto, ¿pero en serio son esos precios? Cosa que me dejaba bastante alucinado. Y ellos me dijeron que sí, y ahí se quedó, hasta el día siguiente. Como podéis ver, ahí tenéis el chat completo. Al día siguiente, otra vez, volvieron a escribirme, y me dijeron que si les apetecía y que si empezábamos a trabajar. Les dije que ok, y me dijeron, bueno, pues lo primero es descárgate el programa, lo pruebas, y así le das una valoración correcta del programa. Me parecía algo sensato. Y me enviaron un archivo de Word. ¿Qué pasa? Que yo soy un fucking desastre, y eso ha sido muy positivo para esta situación. ¿Por qué? Pues porque no abrí ese archivo de doc. ¿Qué hice? Pasar del asunto, y cuando me acordé al día siguiente o a la noche, me metí directamente en la página de Filmora, y desde ahí cogí la demo. Y les escribí, y les dije, vale, ya tengo el programita instalado. Y me dijeron, perfecto, mándame un pantallazo del programita. Y les mando el pantallazo con la versión, y me dicen que esa versión no es. Que hay una versión más nueva, que es la, esa era la 9.5, que es la 9.6, y que si no me importaría hacer la review con todo eso. Bueno, yo les dije que a mí me da igual una versión que la otra. Y me enviaron un link, y ojo que aquí las cosas empiezan a poner peligrosas, porque era un link que ponía Filmora.biz. El dominio.biz se utiliza para business, para negocios. Entonces, Filmora debería tener su propio dominio.biz, y me parecía confiable. Entonces fui para la página web, que era exactamente un clon idéntico de la página de Filmora, la normal, en la que yo me había descargado primeramente el archivo, y me bajo el instalable. Bueno, antes de probar el instalable, yo que soy un rayado, lo paso por un programa que os recomiendo muchísimo, que se llama Virus Total, ¿vale? En Virus Total lo pasan por un motor, que lo analiza por unos 75, unos 80 antivirus. Así que, es confiable. ¡Pum! Lo paso por el Virus Total, y ¿sabéis qué me dice? Que ahí dentro hay 22 virus. Entonces yo me callo como una rata, no digo nada, y me pregunta si tengo problemas a la hora de instalarlo. Yo le contesto que sí, y que si él me ayuda, y que me manda un link nuevo. Ok. Entonces me manda un nuevo exe. Ahí ya me cago en los pantalones. Dije, uy, aquí me la están intentando meter. Cogí ese exe, lo pasé por un antivirus, y no tenía 22 virus como el primero, tenía 44. O cuarenta y tantos, no sé cuántos exactamente, pero un puto puñado de virus. Y ahí le escribí, estoy chequeando el archivo a ver si tiene virus. Y el tipo me contesta, no, no hay virus en nuestro software. Ok. Y entonces, ¿qué pasa con esto? ¡Pum! Y le envió el link de virus total. No, es un problema, porque es una versión nueva con el Windows 10 y no sé qué. Y yo dije, uy, qué raro. Qué raro, todo estaba siendo muy raro. De primeras ya me había dicho que de la página oficial no había que descargarlo, que mejor lo sacase de la página .biz, y eso hizo que me empezase a sonar la alarma. Y entonces le dije que, nanay, que yo no me iba a instalar la versión esa 9.6, que si quería hacer una review conmigo, que era o de la 9.5 o nada. Y el tipo me dijo, vale, pues hazlo de la 9.5, descárgate la 9.5, loguéate, envíame tu correo electrónico, y nosotros te validamos la cuenta. Y dije, ok, 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 mañana más. Y al día siguiente, ¿sabéis qué es lo que pasó? Que esa cuenta había desaparecido. Entonces yo, aunque no haya instalado nada, aunque más o menos lleve todo con bastante cautela, soy un paranoico. Soy un rayado de la cabeza. Y dije, voy a formatear. El ordenador además lo requiere. Llevaba como más de un año sin formatear, y dije, formateo, limpio todo, y no sé qué, no sé cuánto. Entonces eso es lo que he estado haciendo estos dos días. Y me he dado cuenta que al formatear he perdido algunos archivos, algunas cosas ya no están colocadas donde estaban, y cuando abro el predefinido de Premiere hay un caos que te cagas, y por eso no he estado subiendo los vídeos. Pero no os preocupéis, porque lo subiré mañana o pasado, volveré otra vez a intentar recuperar el ritmo y continuaré con el punk. Será el primero de una trilogía, tenedlo en cuenta, así que por favor, dadle apoyo para que continuemos con el resto de vídeos. ¿Qué conclusiones podemos sacar de aquí? Pues tened mucho cuidado con internet, tened mucho cuidado con... yo qué sé, con los correos electrónicos que os mandan, y fijaros que tampoco eran tontos, que los pibes se clonaron una página web oficial, se crearon en Telegram una cuenta con un nombre que tenía arroba.filmora support, que era como el soporte técnico de Filmora, y hicieron una serie de cosas que iban enfocadas a cepillarme la cuenta. Así que, si eres youtuber, o si tienes cualquier tipo de red, por pequeña que sea, ándate al loro con los anuncios, las propuestas y las putas chorradas que te cuenten. Yo, la lección que he aprendido, es que lo que estaba haciendo estaba muy bien, y que según me llegan ese tipo de correos, lo que hay que hacer es... a la papelera. Y dejarme de historias. Si queréis apoyar mi contenido, pues ahí tenéis el Patreon, yo creo que me voy a dejar de gilipolleces, ha sido una, que no ha llegado a ser ninguna, y ya he aprendido la lección, así que, por favor, si os mola mi contenido, pues suscribiros, o lo que sea, o dadme apoyo, ya sea... qué sé... compartiendo el vídeo en vuestras redes sociales, y ya está, familia. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en los vídeos. Haciendo la edición de este vídeo, me di cuenta de una cosa que no os he mencionado, y que creo que es importante. Antes de nada, escribí a Filmora, y les comenté el caso. ¿Sabéis cuál ha sido su respuesta? Palabras vacías. Nada. 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 Y ya está. Soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita, y nos vemos en los vídeos. ¡Gracias, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.